Un rayo de luz que me erizó la piel Vestida de azul calmaba mi ser Me amaba sin ley, sin nada que perder Jugando a volar, sin miedo a caer Quisiera recuperar toda mi vida sin mirar atrás Pero aquí estoy, esperando en el viejo sillón Paso de niña a mujer No regresó con el último tren Y en mi interior, como un eco resuena su voz Navego el tiempo de ese amor Desde el momento en que todo empezó Navego el tiempo en olvido a esa mujer Desde el comienzo hasta el final No me arrepiento de tanto esperar Navego el tiempo y así la vuelvo a tener Ser dueño de ti Sé que me ilusioné No puedo olvidar tus labios de miel Siempre supe el final Paso de niña a mujer No regresó con el último tren Y en mi interior, como un eco resuena su voz Navego el tiempo en que todo empezó Navego el tiempo y así la vuelvo a tener Navego el tiempo y así la vuelvo a tener Navego el tiempo y así la vuelvo a tener Navego el tiempo y así la vuelvo a tener Navego el tiempo y así la vuelvo a tener